Nosotros a partir de Usina de Datos, el relevamiento que hacemos mensualmente, la valorización del costo de la canasta básica alimentaria nos dio este mes un valor de 131.000 pesos por persona y que para, a modo de ejemplo, para una familia, un grupo familiar de 4 personas, estamos en medio millón de pesos, o sea, los 500.000 pesos, para cubrir las necesidades alimentarias básicas, es decir, que es lo que se conoce como la línea de indigencia o de pobreza extrema, por debajo del cual una persona o una unidad de convivencia está en imposibilidad, con sus recursos propios, de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Esto no tiene en cuenta todo el resto de bienes y servicios básicos para poder vivir, como por ejemplo la energía para cocinar o para conservar los alimentos, el transporte de vivienda, etc. Eso lo conocemos como línea de pobreza, es un límite muy superior a este. Desde Usina relevamos este, hacemos el seguimiento desde este monto y lo que vemos es que, si bien este mes nos dio un 2% de aumento en relación al mes de mayo, que son unos valores, digamos, variaciones bajas en relación a lo que veníamos viendo algunos meses anteriores, lo que vemos es un cambio de nivel, es decir, la canasta básica alimentaria, para tener una idea, en el mes de junio del 2023, o sea, hace un año, estaba alrededor de 28.000 pesos por persona y ahora estamos en 131.000, eso es lo que hablamos, un cambio de nivel. Un porcentaje cae mayor de los ingresos corrientes de las familias, se tienen que destinar a las necesidades básicas y que dan menos margen, por supuesto, para el resto de consumos o en algunos casos, lamentablemente, ni siquiera alcanzan. Por eso se conoce que las proyecciones para lo que es los índices de indigencia, se entiende que van a ser mayores que los del año pasado. La canasta básica alimentaria tuvo un aumento interanual del 370%. Los ingresos de las familias no acompañaron este aumento, por eso es que también se ve una caída en el consumo, en general en la actividad económica, porque, bueno, justamente lo último que se deja de consumir son los alimentos, necesidades básicas, el pago de servicios, que también ahora, bueno, estamos viendo que están llegando muchos aumentos, todo eso hace que los ingresos familiares estén cada vez más ajustados.